Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Chicas Guapas por la pantalla de América Televisión. Mi nombre es Lucía Ugarte y hoy tenemos un gran programa porque vamos a charlar con el artista número uno de los chicos a nivel Latinoamérica. Él emociona, llena estadios, es un gran trabajador, es un remador y es un flamante papá. Y hoy nos va a contar todo, cómo es su nueva vida como padre, cómo vive esta pandemia, también como productor teatral. Así que quedate ahí prendido para escuchar la entrevista exclusiva de Chicas Guapas a Diego Topa. También vamos a estar con Paulina Cocina que nos va a enseñar una receta súper fácil para hacer en casa. Vamos a aprender de deco con Ineco Bielo. Vamos a saber cuáles son las mejores series para ahora en cuarentena esta semana con Yamila Trauman. Vamos a aprender también de maquillaje con Eli Posi y con Lucía Baira. Quedate ahí prendido porque Chicas Guapas empieza ahora. Y ahora sí vamos a empezar con el programa. Vamos a charlar con el artista número uno de los chicos. Él convoca y llena estadios en toda Latinoamérica. Tiene un carisma, un corazón enorme, un gran talento. Y hoy charla en exclusiva para Chicas Guapas. Diego Topa. Bienvenido a Diego Topa, Chicas Guapas. ¿Cómo estás? Hola, por fin, por fin podemos estar acá en este programa que me encanta. Lo miro siempre y me encanta que tengas dos ediciones. Yo he sido topita de Diego Topa, he bailado en sus shows. Hablemos de entrada de estos comienzos. Yo he visto cómo cargabas los plotters, armabas el escenario. ¿Qué recuerdos tenés de esos momentos? Ahora que ya sos referente mundial de Latinoamérica. ¿Cómo te acordás de esos momentos, del inicio? Bueno, la verdad que para mí, cada vez que me acuerdo de lo que era el show de Topa y Topate con Topa, para mí siempre late mi corazón, porque fue mis comienzos en lo que tiene que ver con el espectáculo para los más chiquititos, porque todo vino después, todo lo que fue con Topa y Moon y Junior Express, pero al principio fue confiar en mí mismo, en ver qué se generaba. Y la verdad que fue maravilloso, porque primero estrenamos en el Auditorio en San Isidro y fue espectacular. ¿Espectacular? Pará, pero la primera vez, decime la verdad, vos armaste todo y te esperabas que se llene, vos tenías miedo de que no vaya nadie. Y no, la verdad que teníamos miedo, pero fue tan lindo el lanzamiento. Porque primero fue el lanzamiento del disco y el lanzamiento del disco fue increíble. Me ayudó todo el mundo a hacer ese disco hermoso, que es Topate con Topa, que tiene todos los clásicos infantiles y fue maravilloso porque realmente me ayudó todo el mundo. Toda la gente que fui conociendo a lo largo del camino del medio, me ayudaron para la prensa, para las luces, los seguidores. El disco me lo presentó Daisy Mayquin, cantó Virginia de Acuña, Cario Ibarra, Fede Montero. Estaba todo el mundo, obviamente todos los que trabajaban conmigo en ese momento. Estaba, bueno, Ceci, que hoy es mi socia y manager también. Decirle al Virsu, que le mandamos un beso. Estamos, bueno, ahora viviendo un momento súper difícil, obviamente una pandemia mundial. Estuviste varado en Miami, te costó mucho volver. Pudiste volver porque estabas dentro de los grupos vulnerables a tener una nena recién nacida. ¿Cómo es vivir esta época con Mitahí? ¿Tuviste o tenés miedo? Sí, tengo miedo todavía, obvio, como todo el mundo. La verdad que es una situación muy difícil para todo el mundo. A todos, a todos esta vez, a todo el mundo le afecta por algo. Tenemos miedo por nosotros, tenemos miedo por nuestros mayores, por nuestros papás, por los abuelos que hay. La verdad que es una situación muy especial donde hay que realmente cuidarse y cuidarnos. Porque si nos cuidamos nosotros, también cuidamos a los que más queremos. Entonces, realmente hay que tomar conciencia y quedarse en casa, realmente quedarse en casa. Tratar de salir lo menos posible. En nuestro caso, que estamos acá en Argentina, ahora se viene para mí más difícil, porque viene el invierno, donde también se confunde el resfrío común con ese. Entonces, te agarra un poco más de paranoia. Yo sé que todo el mundo tiene ganas de salir. Yo también tengo ganas de salir, de poder ver. Imagínate que yo llegué con Mitahí y todavía no la puede ver nadie, no la conoce nadie. Y vos que sos tan amiguero encima, es una paradoja. Es una paradoja increíble. Pero bueno, como toda paradoja, también es un momento muy especial donde yo estoy súper conectado con ella. Estamos conectados con ella de una manera espectacular. Vemos su primera sonrisa, su primer moquito, su primer... Todo, todo. Y la verdad que es increíble. Mi forma de ser, vos me conocés muy bien, siempre trato de sacar lo positivo y lo optimista. Así que, en ese sentido, estamos a full, viéndola crecer día a día. ¿Esto de ser papá es algo que siempre lo tuviste así presente o no te lo planteabas tanto? Yo siempre soñé con ser papá. Pero bueno, obviamente que hace muchos años no habían tantas posibilidades. Y hace cuatro años y medio, cinco años, estando de gira en México, yendo a comer a la casa de unos amigos, en México, de Dani y de Cris. Conocí a Chloe, que fue un regalo del cielo de poder conocerla, porque en ese momento, que todavía no estaba tan masivo todo lo que tiene que ver con el método de subrogación, para mí fue como un despertar. Y yo creo que, en ese momento, Mitahí nos eligió como papá para poder emprender este viaje maravilloso. ¿Qué sentiste cuando agarraste la manito de Mitahí y la viste por primera vez a los ojos? Fue maravilloso. Ese momento no me lo voy a olvidar nunca más, porque tuvimos la suerte de presenciar el parto, de poder estar ahí, de verla llegar a este mundo maravilloso y de poder agarrarla. Yo corté el cordón, imaginate que fue como, wow, fue un momento que no me voy a olvidar más. Me emociono siempre, porque realmente vino a llenarnos de amor a mí y a toda mi gente y a toda la familia y a mis amigos. Realmente tiene una luz, una luz Mitahí que contagia todo el tiempo. Me emociono mucho, de verdad, de poder contar su llegada y de poder tenerla en los brazos y sentir que nos íbamos a acompañar durante toda la vida. Y la verdad que confirmo una vez más, y con mi hija, que amo trabajar para ellos, ver todo mi trabajo con ella. Hoy veo Topa y Muni, veo Junior Express. ¿Pero entiende? ¿Le gusta allá? Eso, le encanta, disfruta, baila, lo que no le gusta. Tiene cuatro meses. Cambia la corde, papi. Cambia la corde. Es increíble, no tiene un carácter, sabe todo, cuatro meses ya. No, es increíble. Y lo disfruto, ¿sabés? Que lo miro desde otro lugar y pienso, cuando yo hacía eso, por ahí en algunas canciones no me imaginaba que iba a estar Mitahí escuchándolas. De hecho, hoy sí, con todo lo que tiene que ver con este proceso, todo lo que tiene que ver con mi nuevo disco, con El Viajero, todo tiene que ver con Mitahí. Entonces, hoy van a poder entender mucho más todo mi corazón ahí. Sí, sí, es hermoso. Yo doy fe que Diego Topa, ante cada canción, deja un pedazo de su alma. Y con su voz, bueno, ya vamos a hablar después en ese tema, logra cosas mágicas. O sea, de verdad, ayuda a curar chicos, o sea, casi milagros. Yo digo que uno con amor puede llegar a un montón de lugares y realmente todo lo que hago lo hago con mucho amor y pongo mi vida en esto, de verdad, amo, amo, amo estar cerquita de las familias, acompañándolas, trato de estar todo lo que más pueda acompañándolos con los mensajes, con los videítos de cumpleaños. En este momento que está la pandemia, me escriben, no te das una idea, infinitos mensajes. Y trato de contestar todos los que más puedo. De hecho, en la página, en topa.com.ar, estamos armando también mucho contenido. De hecho, saludos también para que podamos cumplir y llegar con todos. ¿Cómo fue el caso Agustín? Que eso fue hace poco. Y Agustín partió hace muy poquito. Agustín es un caso muy, muy, muy particular para mí. Le quiero mandar un beso grande a toda la familia. Este, un caso que llegó a través de una prima mía, un caso que estuvo en los medios, mucho. Y él conectó con nosotros de una manera hermosa. Entonces, lo acompañamos durante mucho tiempo. Hubo un momento en su vida que estuvo 20 días en coma y ya no había mucho más que hacer. Entonces, decidimos ir a visitarlo ahí a la clínica. Y cuando estábamos ahí en la clínica, yo no podía creer que él estaba ahí. Y le empecé a cantar su canción favorita, La Pompa de Jabón. Y en ese momento abrió los ojos. Yo no te puedo explicar lo que fue para mí, lo que fue para los papás y lo que fue para él también. Porque desde ese día vivió muchos años más. Y partió este año. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción. En una pompa de jabón, volando igual que en un avión. ¿Siempre tuviste esta pasión también por producir y por hacer música? ¿O te gusta más la forma relajada que te venga todo hecho? No, no, no. A mí me gusta siempre buscar todo. Me encanta. Soy obsesivo del trabajo. Amo el trabajo y la perfección en el trabajo. Por eso es una combinación muy fuerte. Por eso estoy atrás. La gente por ahí no sabe. Estoy absolutamente atrás de todo. Tengo un equipo maravilloso que me acompaña tanto en T Realizaciones que es mi productora. Un equipo increíble que no solo son productores, sino que también son amigos. Está Ceci, está Pali, está Julieta. También estaba Paulita Real. Un montón de gente que adoro y que me acompaña siempre. Pero ¿cómo te sentís con ese rol? Porque la gente tal cual te ve en el escenario, te ve brillando como artista, pero no saben que también sos tu propio jefe, la productora, que sos el único artista Disney de Latinoamérica que es socio de Disney en todo lo que es el teatro. Y me imagino la responsabilidad que debe conllevar asociarte al número uno del entretenimiento de los niños y también la satisfacción que te va a dar a vos como productor, como realizador. ¿Cómo te sentís como jefe? Porque me imagino que hay cosas buenas y malas, ¿no? Decime las buenas y las malas un poquito. Sí, como jefe soy muy detallista. Me gusta a la perfección, pero soy muy abierto a escuchar. La verdad que tengo un equipo de gente que me quiere mucho y cuando me dicen, no, Diego, esto no se puede hacer o este sueño que tenés por ahí en este momento no lo podemos hacer, pero lo podemos hacer después, sé escuchar, sé aceptar. Pero también me escuchan mucho porque confían en mi oficio, confían en mi forma de ver las cosas. La verdad que conozco mucho a los más chiquitos porque hay algo que tengo muy presente en mi día a día y en mi corazón, que tengo un alma de niño muy despierta, entonces todo lo que sienten los chicos yo lo tamizo en mi corazón también, por eso confío en mi intuición, en lo que ven los más chiquitos. Y mi equipo también, y no solo mi equipo, mi equipo en T Realizaciones y en Disney. La verdad que Disney me da un lugar importantísimo de escucha, de opinión. Estoy también atrás de, si bien Disney produce todos los programas, pero es Diego, te gusta esto, te parece esto, las canciones las compongo yo también, mi opinión, me muestran el programa, a ver si me gusta, que le confían en mí. Y la verdad que es un lugar que me fui ganando también y que respeto muchísimo y valoro muchísimo. En mi canal de YouTube están todas las canciones, todos los viernes subimos canciones, canciones de estreno, sing along y también las canciones del teatro. Y en breve se vienen los cuentopas. Qué lindo, cuentos para la noche, ya los nenes directamente, los padres directamente dejan al nene ahí con la web, está todo Topa, toma mi amor, cantá, coloreá. Hermosa la nota de Topa, quedate prendido que en un ratito vamos a seguir con la segunda parte con muchísimas más anécdotas adorables de la carrera de Diego Topa. Pero ahora vamos a seguir, vamos a estar cocinando con una gran chef que es una influencer en redes sociales, que se activa también en el movimiento feminista, que es muy crítica también de todo lo que sucede y que realmente es un honor que esté en Chicas Guapas. Vamos a aprender a cocinar con Paulina Cocina. Hola chicas guapas, ¿cómo andan? Paso por acá a mandarles un beso y a dejarles una receta ahí para que tengan para la cuarentena, ya saben que la gente está cocinando un montón, así que les cuesta, que fácil, que está buena. Les mando un beso enorme y espero nos podamos ver en persona pronto. ¡Adiós! ¡No saben lo que es esta receta! ¡Papa, papa, 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 papa! Vamos a empezar cortando las papas bien, bien, bien finitas. Pueden ser la cantidad de papas que quieran, yo estoy haciendo estas. Pueden cortarlas con una mandolina o como lo estoy haciendo yo, con mucho cuidado o con un cuchillo. En este cuenco vamos a poner más o menos una cucharada de manteca, un poquito de aceite y lo vamos a llevar al microondas a derretir. Una vez que esté derretido vamos a ponerle más aceite. ¿Cuánto? Más o menos mitad manteca, mitad aceite. ¿Qué tipo de aceite? Yo le pongo aceite de oliva suave, pero pueden ponerle otro aceite, más manteca, más aceite o como les guste. Con esta mezcla preciosa vamos a pintar una fuente y acá me aplauden porque quienes me siguen hace bastante ven que volvió mi fuentecita ovalada. No la había perdido, no la cambié, no se fue, sigo siendo una chica de barrio que usa siempre la misma fuente. Lo que estoy haciendo ahí es acomodar nuestras papas en forma de lo que se dice en las escuelas de alta gastronomía. Calecita o carousel. Carousel. Ya me veo que la van a hacer esta receta, si la hacen me mandan a Instagram la foto con hashtag mirapaulinamirá, arroba paulinacocinas hoy y la voy a ver y comento y tal. Y ahora les voy a mostrar qué hacemos con los dientes de ajo. Los aplastamos con el cuchillo. Ahí está. Si quieren los parten al medio y le sacan el brotecito. Si no, no. Esta aplastación lo que va a hacer es que el ajo saque todo su aroma y todo su potencial agil. ¿Qué hacemos con los ajos? Los metemos así entre las papas. Ahí están los ajitos entre las papas con nuestro pincelito que puede ser una cuchara y le van tirando. Lo estoy pintando. Lo pintamos así bien por arriba. Le ponemos bastante. Qué tremendamente difícil esta receta, ¿no? Qué difícil. Van a ver cómo queda y van a decir cómo no se nos ocurrió. Muy bien. Una vez que lo pintamos con nuestra mezclita de aceite y manteca, no la gasté toda. Vamos a ponerle pimienta. Pueden ponerle otra cosa que les guste. Ejemplo romero, ejemplo tomillo. Yo le estoy poniendo un poquitito de merken ahumado para que quede un poco picantito. Sal. Y así como están de preciosas y divinas, las llevamos a horno moderado. Unos 180, 170 grados moderado tirando a bajini. ¿Saben cuánto? Un montón. Como 40, 50 minutos. Como si fuera una torta. Y no se vayan porque tienen que ver qué es lo que sale de acá. Miren lo que es esto, chicos. Lo están viendo. Están viendo ese crocantor. El tema no es una papa crocante porque si es por eso la metíamos en rodaja planita al horno. El tema es que esto que están viendo por arriba es crocante y por abajo es todo blandito y es puro sabor. Esto es una papa completa. Una papa realizada en su ser papal. Por favor, quiero que me escriban acá abajo mensajes exagerados que digan que van, no sé, a hacerse una remera que tenga la imagen de este plato. Es una locura. Ahí estamos Paula que me ayuda y yo abrazándonos por el triunfo de este plato que nos comimos mientras filmábamos la siguiente receta. Por favor, qué locura tan grande este plato. Por Dios, háganlo. Por favor, tatúense esto en el brazo. Cómo nos gusta la papa. Cómo nos gusta la papa. Todos, todos. Cómo garpa la papa, chicos. Cómo garpa la papa. Voy a hacer una sección que se llame Papaulina y solo voy a cocinar papas de lo ricas que son. ¿Vieron lo que es esta receta? Es una locura, es una tontería. Al final son papas al horno, pero es que es una locura. Bueno, muchas gracias Paulina Cocina por haber pasado por Chicas Guapas. La pueden seguir en las redes sociales. Tiene más de un millón y medio de seguidores, miles de recetas. Les va a encantar. Pero ahora otra chica guapa que les va a encantar es Lucía Bayra. Ella es referente en todo lo que es cejas en LB Beauty Studios. Nos muestra un montón de técnicas nuevas. Y hoy la convocamos para que hable en exclusiva para Chicas Guapas por América TV acerca de threading, que es una técnica de perfilado de cejas con hilo. Hola, soy Lucía Bayra, directora de LB Beauty Studios. Hoy les traigo una técnica increíble que es threading, depilación con hilo. Un poquito dolorosa, pero súper efectiva. Saca todo el pelo de raíz, así que no daña la piel, no tira, no irrita. Se puede usar en cejas o en todo el rostro. Ahí va, en exclusiva para Chicas Guapas. Míralo. Utilizamos hilo de algodón, hacemos una especie de tijera y ahí vamos removiendo todo el vello de las cejas desde la raíz. Es un procedimiento que aconsejo realizarlo una vez por mes. Espero que les haya gustado. Síganme en Instagram, arroba LB Beauty Studio y ahí van a chequear todas las novedades de cejas. Me encantaron cómo quedaron esas cejas por Lucía Bayra, de LB Beauty Studio, con personalidad, con fuerza. Bueno, si les gusta la pueden seguir también ahí en las redes sociales. Pero ahora quiero que agarren lápiz y papel porque Yamila Trotman les va a recomendar las mejores series para ver esta semana en cuarentena. Hola, Chicas Guapas, soy Yamila Trotman y una vez más les voy a recomendar cinco series para ver en distintas plataformas. Vamos a empezar con Little Fires Everywhere que se puede ver en Amazon Prime Video. Reese Witherspoon y Kerry Washington protagonizan esta serie que se acaba de estrenar basada en el bestseller del mismo nombre. La historia de la aparentemente perfecta familia de Richardson y una madre e hija muy enigmáticas que llegan a sus vidas. Los secretos no van a tardar en revelarse y las protagonistas se van a ver envueltas en un vínculo turbio e intrigante. Son solo ocho episodios que no vas a poder dejar de maratonear. La segunda recomendación de esta semana se llama Vidas Paralelas y se puede ver en Flow. Hay dos temporadas disponibles de este thriller de ciencia ficción que describe una realidad en la que existen dos mundos idénticos y paralelos y cada uno de nosotros, de los seres humanos, tiene un doble. El protagonista, encarnado por J.K. Simmons, es un agente secreto que deberá infiltrarse en el otro mundo para evitar que se desate una guerra entre los dos universos con la ayuda de su propio doble. Son 20 capítulos que se hacen adictivos a pesar de que duran una hora. Un dato, en la ficción se plantea que en los años 90, en el otro mundo, hubo una pandemia que provocó fuertes consecuencias en la sociedad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La tercera de esta semana se llama Terapia en Cuarentena y se puede ver en Contar. La semana pasada hablamos de Adentro, la serie web que se grabó por completo a través de videollamadas, y ahora se estrenó esta nueva producción local completamente realizada desde el aislamiento. Carolina Reina interpreta a una terapeuta que recibirá consultas virtuales de Mercedes Funes, Luciano Cáceres, Violeta o Triferea, entre otros actores. Los episodios duran poco más de 10 minutos e invitan a la reflexión, a pesar de estar planteados con un tono de comedia. Los dos primeros capítulos ya se pueden ver gratis en Contar. No me gusta estar mucho en el baño, ¿no? Bueno, para charlar con ustedes, pero lo que pasa es que es el único lugar en el que mi vieja entiende que no se tiene que meter. La cuarta recomendación de esta semana se llama The Great y se puede ver en Hulu. Protagonizada por El Fanning, The Great es un drama satírico y cómico sobre el ascenso de Catalina en la Grande de la Rusia al siglo XVIII. Del mismo creador de La Favorita, narra la historia ficticia con algunos datos reales de esta joven idealista y romántica que llega a Rusia para casarse con el torpe emperador Peter. Catalina descubrirá que para poder tener una voz y gobernar, todo lo que tiene que hacer es matar a su esposo. Para deleitarse con los trajes de época y el increíble diseño de producción, esta serie es ideal. Y ya que hablamos de princesas, la última recomendación de esta semana se llama The Spanish Princess y se puede ver en Star's Play. La historia de la princesa española Catalina de Aragón, que va a reclamar su derecho al trono tras la muerte de su esposo, el príncipe Arturo de Gales, está retratada en esta serie que forma parte de la trilogía de las princesas de la plataforma de contenidos Apple TV, siguiendo a The White Queen y The White Princess. Espero que les haya gustado estas recomendaciones. La semana que viene nos volvemos a encontrar acá en Chicas Guatas. Y hablando de series, nos vamos a ir a charlar con una de las protagonistas de estas miles de películas hollywoodenses que nos encantan. Ella es una actriz mexicana que ha actuado con Jennifer Aniston, con Angelina Jolie, con Brad Pitt. Ha ido a la entrega de los Oscars, ha estado nominada a los Oscars, pero la verdad que es increíble su carrera. Ella es Adriana Barraza, que charla también en exclusiva para Chicas Guapas acerca de sus próximos estrenos. Míralo. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Adriana o Maestra Barraza, ¿cómo preferís? Todos te conocen así en el medio artístico, ¿no? No, tú puedes decirme, lo que tú quieras decir me está muy bien. Buenísimo. ¿Hace cuántos años sos Maestra de Actuación y Coach de Neutro? Para empezar un poco con eso. Bueno, fíjate que soy Maestra de Actuación desde hace, desde hace, mira, en el 72 comencé a ser actriz, en el 78 por ahí comencé a ser Maestra. Entonces échale las cuentas tú. Más de 40 años, por supuesto. Y tenéis dos estrenos súper importantes en los próximos meses. Penny Threadful, City of Angels, de Showtime, que ya se estrenaron en Estados Unidos. We Can Be Heroes, dirigida por el gran Robert Rodríguez, que se estrena también en Netflix. Contame ya de esos estrenos, de cómo fue trabajar con esos cast. Mira, Penny Threadful, City of Angels, Ciudad de Los Ángeles, es una gran serie. Tengo el placer de hacer a María Vega, que es la mamá mexicana de cuatro jóvenes, que ellos son chicanos ya, porque nacieron en Estados Unidos. ¿Y cuál es la problemática de estos mexicanos en los Estados Unidos de entonces? Y que bueno, sigo siendo la misma de ahora. Pero además tiene un elemento sobrenatural, que es una pelea sobrenatural entre la Santa Muerte y Magda, su hermana, que es el mal encarnado. Y la otra, contame, la de We Can Be Heroes. Robert Rodríguez, que la está rompiendo. La suerte de trabajar con Robert Rodríguez, esto lo hice antes de Penny Threadful, fue en Texas, en Austin, Texas. Y es una película muy divertida, muy del corte de Spy Kids, que son muchas películas que ha hecho Robert, además. Entonces hago ahí a la abuelita moreno. Ah, abuelita. La abuelita moreno es maravillosa, es nada que ver con Penny Threadful, es otro corte. Y es una mujer increíble que es entrenadora de superhéroes. You are the first chicano detective in the Los Angeles Police Department. Tu papá, tu papá va a desplazarse. ¡Ayúdame! 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 Los nominados excepcionalmente adhacados para la mejor actriz de apoyo de Adriana Barraza en Babel. Como maestra, justamente, ¿qué consejo le darías a todos estos chicos que recién arrancan en la profesión y que tienen el sueño, ¿no? De llegar al éxito capaz de actor alto. Bueno, primero que no persigan ningún éxito. Muy bien. Pero lo primero que uno tiene que perseguir es que si tú quieres subirte al escenario es porque tú ahí encuentras quién eres. Es porque el escenario te da cosas para ti, para tu alma, para estar bien, para tener tus pares junto a ti. Hermoso. Muchísimas gracias, Adriana, por tus palabras, por tu inspiración. Te felicito por la carrera enorme que has construido y por todo lo que vendrá, porque no tenés techo. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Obvio, gracias por haber estado en Chicas Guapas y hasta la próxima, ¿eh? Te voy a ir a ver en vivo. Gracias. Ay, me he tomado. Y tú me amas, ¿no? No me importa. No me da una mierda. Eso no es el punto. Bueno, muchas gracias, Adriana Barraza, por haber pasado por Chicas Guapas. Y quería aprovechar el momento para agradecerle a Pinsy Shapework que me vistió hoy a Swarovski que nos acompañó todos los programas, a Mida Watches con estos relojes divinos de Suiza que nos acompañaron desde que arrancamos, a la peri que me pude a la piel, a Coach New York también que nos acompañó desde que empezamos y a todos ustedes que están del otro lado. Ahora nos vamos a ir a un breve corte y volvemos con la segunda parte de la entrevista de Topa, más recetas de cocina, deco, make-up y todo lo que te gusta acá por Chicas Guapas. Y volvemos con más, Chicas Guapas. Ahora nos vamos a ir directo a ver la segunda parte a la entrevista al número uno, al gran ídolo de todos los chicos, Diego Topa. Che Diego, y fuiste a muchísimos países con tu show y también es incontable a los países que llegás con Disney, ¿no? Con la pantalla, con los formatos digitales. ¿Cuál fue el país más raro que te llevó un mensaje o que vos viajando te encontraste con gente y te reconocieron y no podías creerlo? Mira, a veces yo me sorprendo, porque también como está internet, más allá del canal, o sea, Disney y Junior salen todo en Latinoamérica. Para mí fue un desafío enorme porque con Junior Express se conquistó toda Latinoamérica, la parte norte de Latinoamérica. Con By Muni, con todo lo que era la casa de Disney Junior, a mí me conocían en la parte sur, pero no en el norte. Y la verdad que un crecimiento en seis meses fue increíble. Lo que se generó con Junior Express es un programa que está en el corazón de todos, de la gente. Vamos, Junior, lo veo ahora con mi hija todo el tiempo, las canciones. La verdad que es hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno, obviamente que seguro está en Disney Junior todavía y va a estar por mucho tiempo más. Y seguro va a estar en la plataforma, en Disney Plus. Estás todo, espero que esté todo, espero. Obvio, va a estar todo, va a estar todo. La gente va a pedir, va a pedir. Diego, y hace muchos años, bueno, desde que al empezar de tu carrera sos un personaje, ¿no? Diego Topa es también tu nombre registrado también en el teatro. ¿Cómo separás el personaje de la persona? ¿Cuáles son los pros y las contras? Porque estuvimos hablando con muchos artistas que pasaron por acá de que a veces te marea el personaje, ¿no? ¿Cómo separarlo y cómo mantenerte en tierra? Mira, mi caso es muy particular. La verdad que es muy particular porque yo sigo siendo yo y por ahí me acomodo un poco en el formato, ¿no? Pero el Capitán Topa tenía toda la esencia mía, el Topa. Entonces es como por ahí enmarcarme en algo. Por ejemplo, el Capitán Topa era el capitán de un monorriel, pero también llevaba música de estación en estación a los chicos y cantaba. Entonces tenía mucha similitud conmigo. Tenía una banda que eran los rulos. Era como ponerle el marco de fantasía también. Pero tenía que ver con mi energía también. Por ahí, donde no tiene mucho que ver conmigo, pero sí también, es cuando interpreto a Arnoldo. Arnoldo es uno de mis personajes que más amo hacer. Pará, no me rompas el corazón. ¿Cómo? ¿Vos no cocinás de gotopas? Y bueno, como lo miran mucho los papás, Arnoldo soy yo también. ¿Vos sabés que hay muchos papás que me dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, la verdad que me asombra a veces. ¿Pero cocinás Diego o no en la vida real? Y aprendí. ¿Aprendiste? ¿Qué cocinás Diego? Contame algo. Y fácil igual. Y no sé, qué sé yo, risotto, milanesa con puré, con batacalón. ¿Tú lo Rolando? ¿Qué hace con mi pastel de pelo? ¡Démelo! ¡Pero! ¡Haga algo, Francia! ¡Trápelo! ¡Rolando o al pastel! ¡Al pastel! ¡Venga! ¡Acá! ¿Qué recordás de tu infancia? A mí me encantaba hacer obras de teatro con mis primos porque vivíamos todos, armaba obras de teatro, nos divertíamos mucho haciendo eso. Después también me encantaban los domingos porque yo tenía una amiga panadera que cuando no se vendía todo nos regalaban las facturas. Entonces nos llegaba un montón de facturas y no sabes lo ricas que son calentándolas al día siguiente. Tuve una infancia muy feliz. Un color sobre otro color Un color sobre otro color ¡Acá está todo! Un color sobre otro color Sobre otro color y otro Hablando de tus padres, ¿qué cara pusieron cuando le dijiste mi hija se va a llamar Mitahí? ¿Cómo? ¿Por qué el nombre? ¿Qué quiere decir? Contanos. ¿Qué Mitahí? Bueno, Mitahí es un nombre para mí súper poético y también yo creo que Mitahí elige todo lo que quiere para ella. Por eso también tiene que ver mucho Yo sé cómo tú quieras ser la canción del disco. Ya van a entender muchas canciones como para ser grande también. Mitahí también eligió su nombre. Cuando fuimos a ver un espectáculo que se llamaba Mitahí de Charo Bogarin también con Diego Hito Pérez que cantan en el grupo Tonolek nos invitó a ver ese show maravilloso y cuando estábamos ahí mirando todas las canciones y explicó lo que significaba Mitahí y Mitahí significa niño pero niño genérico como decir... Claro, como niñe, como persona un genérico, como kids en inglés. Exactamente y tiene que ver con eso y viene de guaraní de la lengua de los indios con también y la gente me escribe un montón diciéndome pero no, topa, te equivocaste Mitahí se dice para los chicos para las nenas le digo Mitahí es Mitahí y a mí me encanta haberle puesto así y cada vez que la miramos es Mitahí y me encanta su nombre y llegó de una manera hermosa en ese espectáculo maravilloso con Charo que llegó para quedarse es un hombre y es hermoso y todos los días lo agradezco y no me equivoqué es Mitahí ¿Te gustaría volver a actuar así para grandes o ya no te ves? Sí, me veo pero la verdad que tengo tanto para hacer todavía e investigar que si me llaman para hacer alguna participación me divierte pero estoy tan feliz con lo que hago para los más chiquitos que a veces pienso que si tengo que hacer algo donde sea para los papás pero por ahí los chicos me ven haciendo un personaje más cuidado para los chicos voy a seguir siendo topa entonces es como que quiero cuidar mucho eso cuido todo lo que hice antes bueno, lo hice antes pero y era más joven hablando un poco de la tecnología ¿no? a veces es un arma yo siento de doble filo a mí no me gusta ver familias reunidas y los niños con el iPad los padres con el celular pero sí me parece interesante obviamente como las plataformas digitales pueden interactuar y después generar un contenido distinto ¿hasta qué grado te gusta la tecnología y hasta qué grado no? yo siempre pienso que hay que buscar un mix de las cosas hay que buscar hay que buscar de verdad y tratar de poner los límites necesarios para que puedan tener el espacio para contar un cuento real para que pueda ser algo interactivo con otra forma de contar un cuento a través de de una plataforma de escuchar música de un sing-along pero también de inventar canciones creo que hay que buscar un mix para que los chicos también generen este crecimiento creativo entonces es como que hay que buscarlo y no hay que imponerlo solamente hay que escucharlos porque los chicos a veces nos hablan pero los papás a veces están mucho con el celular o haciendo otras cosas y por ahí sí, ya voy toma, ahí voy y por ahí el nene en ese momento quiere que lo escuches y hay que prestarles atención porque de verdad que ellos vinieron para enseñarnos muchísimo pero a ver digamos la verdad vos usás mucho el celular yo soy uno de los celulares y estoy aprendiendo ¿a qué edad sos adicto al celular? ¿a qué edad le darías un celular o un iPad a mi Tai? no, todavía no porque primero es muy chiquitita se lo muestro de lejos porque o la pandemia claro no tenemos por eso ¿qué vamos a hacer? no tenemos muchas opciones pero pero es difícil te agarré porque es muy lindo el discurso pero usás mucho el celular un celular no, no celular no va a tener que esperar un celular no vos pensás que también todo eso tiene una etapa y un momento no hay que quemar etapas para eso está para ser grande mi canción que se llama No te apures hay que vivir cada una de las etapas y las edades No te apures no dejes de jugar para ser grande no hay que dejar de soñar hablando de acompañarnos a hacer un test de cuarentena a ver cómo la estás pasando me vas a contar así un par de tips de cómo estás viviendo ¿cuántas veces te despertás a la noche para darle de comer a Mitay? y la verdad que duerme muy bien Mitay pero más o menos tres veces muy bien tres veces bueno un montón igual tres veces muy bien no pobrecito no pero toma la madera y sigue ¿cuántas cosas desconocías que existían para un bebé recién nacido? huevito, mordillo alguna excentricidad esas nuevas que aparecen todo el tiempo doy fe que tenés de todo ay de todo de todo y algo que no conocía y que todos los papás me van a entender los cólicos ay por favor lo que sufren y no hay mucho para hacer más que masajitos mimitos ¿qué porcentaje de todos los llamados y videollamados del día son por la nena y qué porcentaje para saber de vos? todo para la nena todo para la nena qué recaudos particulares tenés con la nena en esta época ¿pensás que sin pandemia hubiese sido igual de obsesivo? sí sí, sí hay que cuidar y de hecho no estaba la pandemia y nosotros ya estábamos haciendo cuarentena ¿qué le dirías a todos los chicos que están del otro lado con incertidumbre esto de que estoy encerrado en casa como mamá y papá o puedo salir poquito ¿qué le decís vos desde tu rol de figura ídolo absoluto de los chicos? yo lo que les quiero decir a todos es que no tengan miedo que esto va a pasar en algún momento va a pasar yo sé que extrañan de ver a los amigos de ver a los abuelos pero es un momento de cuidarnos para poder cuidar a los que más queremos que no tengan miedo solamente tienen que cuidarse y quedarse en casa y realmente portarse bien ayudar a mamá a papá a los abuelos a los tíos a las personas que vivan y que estén tranquilos que esto realmente va a pasar y que pronto vamos a poder estar todos juntos otra vez que los quiero mucho muchas gracias Diego Topa y nosotros te queremos a vos y te vamos a ir todos a las redes les mando un beso enorme y me encanta me encanta lo que estás haciendo chicas guapas en un lugar espectacular no se lo pierdan con estas dos ediciones si queremos y ahora vamos a seguir cocinando cosas ricas porque Agustín Oberto vuelve a chicas guapas para darnos esas recetas fáciles de hacer con cosas fáciles de conseguir y tiene un invitado muy especial en su cocina míralo hola Agustín que soy Marta Ledo hola Marta ah te has quedado dormido no 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 vale habíamos quedado hoy para cocinar no si 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 mira ahora te veo dale ahí voy les presento a una gran colega Marta Ledo actriz de vis a vis de élite también es un lujo tenerte aquí a la cocina un placer estoy feliz de estar ahí en Argentina un ratito en una cocina contigo pero bueno yo me tengo que poner a tono para cocinar con vos ok por supuesto charán y que tal que bonito color que bien te queda un preso más cual es tu plato favorito pues me gusta muchísimo pues la cocina oriental india marroquí mis abuelos son de marrocos entonces esa parte de la gastronomía me vuelve loca te voy a enseñar una receta oriental te voy a enseñar un chop suey nunca lo he hecho me apetece un montón aprender a hacerlo un sabor fin genial bueno muy sencillo lo que primero vamos a hacer es poner un chorrito de aceite de oliva y vamos a empezar con la cebolla acá tenemos una cebolla morada leí por ahí que cuando compusiste la tele no vamos a adelantar mucho para la gente que todavía no vio vis a vis pero la verdad es que yo que he enamorado de tu personaje leí por ahí que decías que tenías mucho miedo de componer ese personaje cuando quedaste seleccionada si me daba miedo porque es un personaje que muy fácilmente te podía quedar en una caricatura si te pasas físicamente con la composición puede ser una broma y me daba un poco de miedo encontrar la delgada línea entre no quedarme en algo muy cercano a mí mismo y no hacer una cosa muy esperpéntica tampoco vamos contándole también a la gente que nos está mirando qué es lo que le pusimos a esta receta le pusimos una cebolla cortadita yo fui agregando un morrón cortado en juliana ahora vamos a agregar otro morrón que es un morrón verde agregamos un morrón colorado ponemos un morrón verde para que se saltee también por acá y por último un pimiento morrón amarillo qué es lo que más te gusta de la comida española qué es lo que bueno a mí yo la amo pero por ahí vos que estás allá que sos bien española me podés recomendar algo para que podamos cocinar con la gente de chicas guapas pues yo me animaría a hacer una paella Agustín oh qué rico la paella es maravillosa y es muy nutritiva y es deliciosa así que es mi plazo favorito de la vida yo te animo a que hagas una paella por favor ¿conoces Argentina o no? pues conozco Buenos Aires y casi me quedo a vivir ahí me enamoré totalmente ¿cuándo viniste? pues mira fui en el dos creo que fue en el dos mil ocho fui a rodar una serie que hacía Campanella que se llamaba Vientos de Agua que tenía ahí sí la vi en su serie y un episodio ¿qué tal va eso? acá te cuento lo que le puse fue un zucchini cortadito en cubos como para vamos terminando casi la receta un toque de sal para que se termine de alinear el sabor de este salteadito ¿qué le vamos a poner ahora? un poco de pimienta negra que yo tengo acá recién molida vamos a poner un poco de pimienta de cayena muy poquitito muy poquitito porque le pusimos pimienta negra entonces yo a todos mis invitados les pido que me recomienden su toque gourmet su toque especial yo esta receta es una receta clásica oriental pero me gustaría que vos me recomiendes algún ingrediente extra pues ya que estamos yo le metería ahí un poquito de proteína no sé langostinos mira acá está y lo último que me falta es un poquito de pimentón español que yo tengo que me trajo mi mamá de Madrid así que vamos a poner un poquitín acá bueno Mar un placerazo tenerte acá me encantó que me hayas acompañado cocinando a la distancia y bueno esperamos tenerte pronto una vez que termine esto de la cuarentena en Argentina ojalá espero estar ahí muy pronto cocinando contigo pero al lado vale vale bueno nos vemos prontito gracias por todo nos vemos prontito gracias por invitarme Agustín un besito cuídate mucho Marta Marta me sugirió esto de los langostinos que es su toque especial pero yo tengo el mío que le va a dar ese crunchy de sabor que son los brotes de soja siempre se ponen al final de la receta porque no queremos que se ablanden demasiado mezclamos bien y si les parece voy a emplatar y presento el plato final miren que increíble que quedó este chop soy de vegetales salteadito con camarones Marta te prometo que te mando un delivery España no se olviden de seguirme en Instagram como Agustín guionbajooberto y seguimos con más Chicas Guapas salud bueno y saben también que en Chicas Guapas tenemos las historias en cuarentena que son ustedes del otro lado que son protagonistas y nos cuentan todo lo que están viviendo y hoy charlamos con un grupo de empresarios de emprendedores en realidad que se propusieron producir 100.000 barbijos y están en la búsqueda de cumplir el objetivo mirá y ayúdalos bueno historias de cuarentena estamos con Federico Krishpam es cofundador de Faraday una empresa especializada en ciberseguridad y que tiene un proyecto solidario muy interesante que nos va a contar que se llama Miles de Máscaras Febe bienvenida Chicas Guapas contame primero que nada como nace este proyecto la idea de hacer 100.000 máscaras para donar hola Lu bueno muchas gracias por tenerme en tu programa de donde viene la idea de Miles de Máscaras principalmente las ganas de ayudar creo que así como todos nos vimos atrapados en nuestra casa con cierto nivel de impotencia de cómo esta pandemia estaba envolviendo al mundo y en lo personal teníamos muchas ganas de ayudar todavía no sabíamos cómo y empezamos a ver que había ciertas iniciativas de hacer herramientas de protección para médicos que estaban trabajando entonces a partir de eso empezamos a hacer con impresiones de algunas máscaras y rápidamente nos dimos cuenta que iban a buscar un montón literalmente miles wow y ahí fue un poco el disparador donde yo llamé un grupo de amigos y colegas emprendedores de Argentina y les propuse esta idea de qué iban a hacer lo que está sucediendo es a nivel global que significa que si aún nosotros como país quisiéramos comprar estos equipos no iba a haberlo porque hay una demanda global de estas herramientas entonces a la hora de seguridad no podemos escatimar en herramientas para que te des una idea nuestro modelo sale un dólar cada más entonces qué mejor que proteger a los médicos y al resto del personal de la salud y cómo lo íbamos a hacer generando material en exceso porque si vos tenés material en exceso y no es un privilegio todo el mundo lo puede llegar a utilizar y tengo entendido que además quedó publicado y que el diseño está abierto en todo el mundo y que otras personas lo pueden replicar ¿tenés idea si alguien solo replicó o lo usó? exactamente a ver lo diferente de lo que estamos haciendo nosotros es que lo hacemos con una matriz que es básicamente un molde ese molde normalmente sale caro entonces hicimos este molde nos funcionó y compartimos el diseño para cualquier persona que quiera hacer o replicar esto se salte un paso de diseño y ya sepa que nuestro diseño es superador y muy bueno y se puede replicar y nos asociamos con COAS COAS es una ONG que la podés conocer de la de la feria de la feria de las naciones pero tiene 40 años trabajando con entidades de salud y hablamos con ellos hicimos un fundraising que está en este momento pueden entrar a milesdemascaras.org lo que pueden hacer es donar desde 500 pesos para Viva y sepan que por cada 106 pesos que ustedes donan es un personal de salud que le están dando una máscara al día de la fecha estamos cerca del millón 400 mil pesos estamos recién empezando nos están ayudando algunas empresas bueno buenísimo te felicito la verdad por tu iniciativa en medio de esta situación que como decíamos de humor y energía estamos todos más o menos porque un día estás arriba otro día más o menos otro día te angustiás pero bueno es parte de un proceso y que hagas algo tan positivo con tus amigos la verdad que te lo tenemos que agradecer como sociedad y que toda la gente le invitamos último mensaje que entren a colaborar es así así es pueden entrar a milesdemascaras.org y no solo que pueden donar sino también que si ustedes trabajan en el día de salud las personas que están escuchando nos pueden solicitar máscara tenemos pedidos de máscaras de Tierra del Fuego hasta que aquí salta buenísimo es decir nuestro alcance es federal y a veces ayudar significa comunicarnos y hacer la mano buenísimo bueno muchas gracias Fede vamos a estar en contacto y que cerramos por millones de máscaras más muchas gracias muchas gracias hasta luego nos vemos y para las que no se animaron al treating esa técnica con hilo que es un poquito dolorosa la llamamos a Eli Posi para que nos explique cómo hacer un perfilado de cejas solamente con sombreado y maquillaje toma nota hola chicas guapas soy Liliana Posi y en esta nueva sección te voy a mostrar el maquillaje como una herramienta para ver una mirada distinta de nosotras mismas hoy les voy a mostrar la técnica de cómo perfilar las cejas con sombras y correctores para darle más volumen y más definición bueno para darle volumen y marco a tus cejas primero lo ideal es que las midas fijate de la aleta de la nariz ahí tiene que haber pelo de la aleta de la nariz en dirección a la mitad del ojo es la parte alta de la ceja y de la aleta de la nariz hacia donde termina el ojo tendría que terminar tu ceja yo voy a darle volumen y marco con sombras entre marrones y negras primero vamos a pasar por la raíz de los pelos de la ceja desde la mitad de la ceja más o menos seguimos trata de no cargar mucho el pincel ahora lo que vamos a hacer es rellenar para darle más fuerza todo lo que quede más o menos desprolijo después lo acomodamos con corrector así que no te preocupes recuerden que la parte de adelante de la ceja tiene que estar lo más borrosa posible así que con el pincel apenas cargado vamos a ir dibujando como pelitos espero que les haya gustado esta nueva sección y acordate que podes adquirir el kit y también inscribirte a mis cursos de maquillaje profesional y automaquillaje ingresando a mi instagram elianapossistudio que decimos cuando no decimos nada cuando no estamos hablando pero nuestros gestos nuestras pequeñas gesticulaciones hablan por nosotros es un tema súper interesante por eso quisimos charlar en exclusiva con el director del laboratorio de investigación de comunicación no verbal Hugo Lescano que analiza algunas actitudes hay interesantes de tus famosos favoritos míralo qué tal cómo están desde nuestro laboratorio de investigación en comunicación no verbal te habíamos prometido que esta semana te daría algún tip para empezar a detectar las mentiras de las personas cuando hablan para eso elegí esta semana una situación muy particular que se dio con Dana Paola la cantante mexicana hablando de Sebastián Yatra recordemos que Sebastián estaba de novio con Taini qué fue lo que sucedió en ese triángulo vamos a ver primero el video para después mostrarte algún tip para detectar si Dana Paola estaba diciendo la verdad ¿qué pasó con Sebastián Yatra? ¿qué pasó? pues qué va a pasar que hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer eso es todo el tip que te quiero dejar es el siguiente en comunicación no verbal se sabe que cuando mentimos nuestro movimiento ocular va hacia uno de los dos lugares izquierda o derecha y cuando decimos la verdad va en sentido contrario cada uno de nosotros tiene su propio patrón o sea que no es algo universal no es que todos mentimos hacia un lado y decimos la verdad hacia el otro claro que no pero podemos identificar cuando una persona nos miente si primero la vemos mirar hacia uno de los dos lados cuando está recordando algo que realmente sucedió van a ver ustedes ella mira a su izquierda y posteriormente dice la clave de ese video solo nos reunimos para componer y mira hacia el lado contrario vamos a ver nuevamente el video y recordar podes practicarlo en casa porque este es un tip que no falla míralo una vez más para que podamos entender cómo funciona ¿qué pasó con Sebastián Yatra? ¿qué pasó? pues ¿qué va a pasar? que hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer eso es todo clarísimo ¿verdad? el cuerpo de Dana nos dijo que parece ser que con Yatra no se reunieron solamente para componer recuerden cuando vean una persona que dice algo y su cuerpo dice lo contrario sepan que como siempre decimos en nuestro laboratorio nuestro cuerpo no sabe mentir chica guapa chica chica guapa chica guapa chica guapa chica chica guapa chica guapa bueno muchas gracias por habernos acompañado en otro programa de Chicas Guapas TV mi nombre es Lucidio Garte y este programa te juro que lo hacemos con muchísimo amor con muchísimo esfuerzo porque sabemos que vos estás del otro lado lo agradeces porque todos los mensajes que nos llegan de tu parte son hermosos porque nos estamos acompañando en este momento tan difícil para todos estamos aprendiendo nos estamos inspirando estamos aprendiendo cosas nuevas habilidades y estamos conectados que es importante por eso te invito que entres a nuestro Instagram arroba chica guapa que nos digas que te gustó más que aprendas también de los talleres y Instagram Live que tenemos todos los días y que no te olvides que el trabajo de tus sueños no existe tenés que inventarlo y que eso lo vamos a seguir haciendo juntos toda la vida y te espero la semana que viene para que ibas con nosotros el último programa de Chicas Guapas